Los invito para que vengan ahora en vacaciones de verano, está abierto jueves, viernes y sábados de 16 a 20 con entrada gratis para todos. Y después en épocas de colegio está abierto al público los sábados de 14 a 18 también con entrada gratis y de lunes a viernes está abierto para instituciones educativas. Viene mucha gente, muchos chicos y bueno interactúa mucho con lo que son todos los animales. Le pueden dar de comer, hay animales que se le pueden en la boca, otros por precaución se les tira, todos los que son animales de granja, animales de chacra, ovejas, cabra, vaca, burros, caballos, gallinas, chanchos, todos los que a nosotros nos dan algo para poder alimentarnos. Ya habíamos venido, está buenísimo, nos encanta, nos encanta venir porque está bueno el verde, los animales están bien cuidados, la verdad que la pasamos muy bien siempre que venimos. Está buenísimo el acceso fácil, la zona es muy tranquila, se puede estacionar lo más bien, así que está buenísimo. Un polvoncito lindo para que vengan los chicos y ver que los pollos tienen patas, no son del freezer, y bueno, y conozcan un poco lo que es el campo que nosotros sí conocemos, los que somos de afuera. Y bueno, me parece muy lindo un lugar, me parece que está bastante bien cuidado, no se ven los animales hacinados. Esté en medio de la ciudad, es lo que más me asombró, me gustó todo, me gustó mucho. No la conocí ahí, es la primera vez que vengo, y es hermosa. En especial por los animales, a mí me encantan los animales, cualquier tipo de animal, no me importa si es viejito, es chiquito, adoro todos los animales básicamente. Y es un lugar maravilloso. A día venía y lo que me gustó fueron los patas. Dimos de comer, hicimos cosas y un montón. Hasta febrero, lo vuelvo a repetir, jueves, viernes y sábados, de 4 de la tarde a 8 de la noche, con entrada libre y gratuita para todos.